Voy a cantar un corrido, pido permiso primero 24 de diciembre, en mi estado de guerrero, se murió Inocencio Abarca Todos le decían el güero Un jueves por la mañana, salió para su potrero Iba montado en su mula, también lo seguía su perro Nunca se lo imaginaba Que el diablo ahí andaba suelto Serían las dos de la tarde, cuando su cuerpo encontraron Dos jóvenes que pasaban, a su familia avisaron Que el güero estaba sin vida Las abejas lo mataron Unas malditas abejas, la vida le arrebataron También mataron su mula, su cuerpo hallaron Y un saludo, allá para mi primo Pablo Radilla, del Meritito Santa María Vuela paloma norteña Vuela para el extranjero Andaba avisarle a sus hijos, que su padre ya está muerto Dejo una inmensa tristeza Su esposa no haya consuelo Compositor del corrido, Pablo y José lo escribieron Fue para rendir honores Fue para rendir honores, a un amigo muy sincero Su nombre Inocencio abarca Gallo fino aquí en Guerrero Pueblo de Santa María Te quedaron los recuerdos De tres amigos que en vida Como hermanos te quisieron Soño Radilla y Don Chilo Ya están juntos con el güero